Así es muchachos, nos venimos hasta la ciudad de Las Vegas, Nevada, en donde este fin de semana se llevó a cabo la décima novena entrega de los premios latinos BMI, en donde el gran homenajero fue Pitbull. Estuvieron varios de sus amigos del género regional mexicano para acompañarlo y celebrarlo con él. Vean lo que pasó. Estuvimos buscando lo que es buscar una avenida para la música de ellos y para todo el mundo le tengo mucho respeto porque ustedes no están aquí esta noche sino han trabajado muy duro por el sueño de ustedes y yo sé que hay mucha gente que te han dicho no puedes hacerlo, no lo vas a hacer y nunca lo vas a hacer y ustedes siguieron para adelante. Estamos en la misma página y aquí tienen un amigo. La verdad me cae muy bien, lo saludo cuando lo miro y siempre se porta muy bien y pues agradecido con todo el público. Yo pienso que se lo merece, no es una persona que ha luchado tanto y una persona que siempre le agradece a todo mundo, a toda la gente que lo ha ayudado desde que empezó. Ojalá y nosotros también más adelante podamos llegarnos a ese. Yo me canto la canción de I Know You Want Me, cuando suba todo el viajero arriba al analgueo, entonces emocionado también por verlo ahí arriba y tirar bombazos. Monstruo, él me dijo Monstruo la última vez que lo vi, entonces Monstruo, el Monstruo es tu hermano, muchísimas gracias por tu amistad, la verdad siempre es buena onda cuando me dices loco, cuando me dices Monstruo, que me dices todas esas palabras que me llegan de aliento porque tú eres un Monstruo de verdad. Muchas gracias, gracias a Dios otra vez, vamos a partiremos y a tener un... ¿Sabes lo que quiero decir? Buenas tardes. Y al parecer Pitbull estaba muy ansioso por irse de fiesta, ya que después de la ceremonia no quiso hablar con ningún medio y salió corriendo.